9 de cada 10 mujeres declaran haber sido víctimas de algún tipo de acoso en el transporte público. Frente a ese preocupante escenario, el gobierno presentó la campaña Levantarse contra el Acoso para hablar de este y otros temas de la contingencia. Nos acompaña el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Gobernador, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, André? Bueno, a ver, números que realmente impactan. 9 de cada 10 mujeres, lo decíamos, han sido víctimas de este tipo de acoso. El 72% se siente insegura a bordo del transporte público. Usted también llamaba en la pauta de la mañana, no solamente a denunciar, sino que también a la sanción social, Gobernador. Mira, efectivamente, yo creo que esta realidad es de un nivel de masividad que asusta. Estamos con casi 90% de las mujeres que han sido víctimas. El 63% nos decía que ha sido víctima de un acoso cuando tenían menor de 18 años. Y esto ocurre muchas veces a vista y paciencia de mucha gente adulta. Que, como dicen los spots de la campaña, miran para otro lado, nos hacemos los lesos. Y yo creo que aquí el llamado no es tanto al agresor, que tiene conducta absolutamente inaceptable, y tampoco a la víctima, sino a esa enorme mayoría de personas que se da cuenta que esto está ocurriendo, pero no hace nada. Y ahí, en la campaña, hay un sitio web al cual tú te puedes derivar, en el cual hay pistas. O sea, por ejemplo, se habla de las 5D de distraer, de alguna manera de hablar fuerte, cosa que este tipo de situaciones deje de estar. Y, por supuesto, también de acompañar a la víctima el día de mañana que pueda hacer la denuncia. Y esto se reconozca que es un delito, porque lo importante, Andrés, es que esto ya no es solamente una mala práctica, un problema de nuestra cultura machista. Esto es un delito penado por la ley, y es bueno que la gente así lo sepa. Sí, uno se acuerda que hace pocos años se hacían campeonatos de piropo en nuestro país, como si fuera algo divertido. Hoy día, claramente, los tiempos han cambiado. No da para eso, gobernador. A ver, ¿cuáles son los tipos, quizás, de acoso más comunes que mucha gente, de repente, en esos escenarios, los tiempos han cambiado, insisto, todavía no ve que hay algo que es realmente impropio. Voy, por ejemplo, al tema del piropo. Ni hablar, o sea, uno escucha a las mujeres que son mucho más recurrentes en los casos en el metro, por ejemplo, que en los buses. Mira, a ver, interesante. Primero, casi el 70% de las mujeres ha sido manoseada. Eso ya no es un piropo, eso es manoseo. Personas que le empiezan a mirar, oye, distintas partes del cuerpo, hasta personas que se masturban respecto de otras personas. Y para qué decirte las palabras también lascivas que se le hacen, no solamente a mujeres adultas, también a mujeres menores de edad. Entonces, frente a eso, nuestro llamado es que la gente no sea cómplice, se levante, en el sentido de que, más allá de la sanción penal que existe, no sé si la gente sabe, pero las multas van desde 150 mil pesos hasta un millón y medio de pesos, y la pena de cárcel, en algunos casos más graves, va de 61 días hasta 3 años. Pero lo interesante es que si la gente de una micro o de un vagón del metro mirara mal a la persona que está haciendo esto, hablara fuerte, interviniera, no para pegarle a nadie, yo no creo en las funas tampoco, ni en la... ¿Qué tipo de intervención puede hacer un ciudadano común y corriente gobernador? Porque muchas personas piensan, ¿para qué me voy a meter el problema? Pero mira, por ejemplo, esa cosa, distraer, hablar con la víctima, darse vuelta, acoger después a la víctima o comunicarle, por ejemplo, al chofer, en este caso de un vagón de metro o de un bus. O sea, hay distintas cosas que están súper bien detalladas en la página web, que se llama noseascómplice.cl, en que la gente puede ver no solamente los tipos penales, sino también cómo poder ayudar en esa materia. Cuando uno ve algo que no le gusta, en una fila, por ejemplo, cuando va al banco, uno dice cosas ya, no te cole, qué te pasó, respeta la línea. Bueno, hay distintas manifestaciones que sin entrar en un conflicto se pueden hacer y sobre todo reprocharlo. Si la mayoría de la gente reprocha esto, el acosador se va a ver en minoría y claramente va a dejar de llevar a cabo esta acción penada por la ley y va a respetar, ya sea por convicción o por lo menos por conveniencia, a las mujeres que están hoy día siendo víctimas de una violencia que es inaceptable en el siglo XXI. Sí, gobernador, ¿existen cifras que reflejen cuántas de las mujeres que sufren este tipo de acoso, de abuso, denuncian? Mira, existen dos estudios. Uno que hicimos nosotros el año pasado en el gobierno regional metropolitano de una encuesta en el transporte público que da las cifras que te estaba señalando. Hay otro estudio de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que comparó Uruguay, Ecuador y Chile. Y lamentablemente en esto Chile figuraba con cifras más altas. O sea, aquí tenemos un problema en el cual estamos peor que en otras latitudes. Y eso debería, por un lado, llenarnos de vergüenza, pero también movernos a la acción. Nosotros hemos dicho que durante mucho tiempo se ha hablado del acoso sexual y se ha hecho poco. Bueno, esta campaña son 200 millones de pesos que hemos impulsado como gobierno regional en alianza con el Ministerio de Transporte porque vamos a ocupar los soportes de los buses y también del metro. Y la idea es llegar a la mayoría. No es en una campaña dirigida a la policía o dirigida a las víctimas o a los victimarios. Esta es una campaña dirigida a la mayoría silenciosa que se hace un poco el leso o la lesa de lo que está pasando. Y le estamos educando de qué cosas puede hacer sin entrar en una confrontación. A mí no me interesa ni linchamiento ciudadano ni mucho menos. Solamente basta con que uno se dé vuelta, uno mire, uno extraiga a la persona que está haciendo esta práctica y que de alguna manera asume también a otras personas para proteger a la víctima. Hay muchas niñas que cuentan. Hoy día la dirigente estudiantil, que es la vocera del cordón feminista del barrio República, decía que muchas veces hay niñas que se ponen a llorar en el bus o en el metro porque están siendo acosadas. Y bueno, tú le podrías preguntar qué te está pasando. Algo tan sencillo como eso que puede inhibir la conducta del agresor. ¿Hay un perfil del agresor, del acosador, aquí distingue, no sé, rango de edad, o aquí definitivamente es muy transversal? Yo creo que es transversal. No tenemos un estudio, para serte franco. Esta es una primera iniciativa que estamos impulsando y que yo espero que después dé paso a otra. Yo le he dicho, mira, no le pidamos a esta campaña todas las medidas que se requieren. Por ejemplo, alguien plantea hoy día en el punto de prensa por qué no hay un teléfono de denuncia único. Puede ser. Eso le corresponde al nivel central, al gobierno nacional. Pero nosotros estamos dando una señal para visibilizar un problema que todas las mujeres han padecido alguna vez, pero que hasta ahora se habla más bien en pasillo y nunca se había hecho una campaña así masiva con palabras fuertes. O sea, cuando tú vienes en un cartel hay gente que se está masturbando al lado de una mujer. Es fuerte, pero ocurre. Lo más terrible es que ocurre y llegó el momento de decir, basta ya, y no solamente decirlo por parte de la autoridad, que lo digamos entre todos. ¿En qué va a consistir esa inversión? Usted decía de parte de la gobernación 200 millones de pesos más, uno se imagina otros dineros que pueden venir del gobierno central. ¿En qué situaciones, qué inversión van a haber quienes se transportan en el transporte público para concientizar a la población? Fundamentalmente esta es una campaña de concientización y de visibilización. Va a ser fuertemente en redes sociales, que es lo que la gente va viendo además en los buses y en el metro. La gente va mirando su celular. Entonces es bueno que le parezca esto. Vamos a ocupar también algunos influencers que nos puedan de alguna manera ayudar a masificar esto. Y además vamos a tener soportes en toda la red de Metro TV y también algunos soportes gráficos en paradero y en los buses. Fundamentalmente la campaña, los dineros de la campaña van destinados a la campaña en las redes sociales, los soportes que te acabo de señalar y por supuesto el pago para difundirlo en las redes sociales más allá del diseño que también nos costó plata. Así que nada, estamos expectantes. Ojalá que la gente nos ayude cuando a uno le llegue un aviso que lo retuitee, que lo reenvíe, porque esa es una manera también de contribuir a crear un ambiente de protección a las mujeres de todas las edades, menores de edad, pero también adultas y adultas mayores, que lamentablemente hoy día en un 73% se suben al transporte público con miedo y yo creo que si queremos construir una sociedad segura tenemos que partir por nuestras mujeres y por las mujeres de todas las edades para que de verdad sientan que respetamos su derecho y su dignidad en todos los lugares, pero también en el transporte público. Gobernador, lo quiero cambiar de tema, lo quiero llevar a otro que ha estado en la contingencia la última semana, fue crítica en cuanto a los espectáculos masivos en nuestro país, musicales y deportivos. Yo lo quiero llevar puntualmente a los deportivos las imágenes que vimos el viernes de la semana pasada el arengazo en el Estadio Monumental mañana se reanuda, mañana se juega el partido a las 7 de la tarde en el recinto de Macul. ¿Qué analiza usted del rol de la autoridad en esta situación? Y también que se defina un partido, usted ha sido al fútbol, uno también, los dos somos hinchas de la Católica, ojalá ganemos mañana, eso es otra cosa. No, pero le digo, mañana se juega a las 7 de la tarde, un partido de alta convocatoria. Son 40.000 personas que pudieran llegar ¿qué prevé usted para mañana? Una situación compleja, ¿cómo lo ve? Mira, a ver, yo creo que todos estos espectáculos masivos son complejos de por sí y cuando congregan a clubes grandes o a un exponente de la música, reggaetón como Daddy Yankee, también, te das cuenta, requieren medidas especiales. Más allá de la hora, André, se requieren medidas de protección en el entorno, restricciones también a los clubes dentro y, por supuesto, también medidas para evitar lo que ocurrió el otro día, que la gente se subió a los techos y hubo un desplome que pudo haber terminado en muerte. Mira lo que pasó el fin de semana en Indonesia. Si la gente cree que esto simplemente oye una exageración de la autoridad, no, lamentablemente prevenir es mejor que lamentar y cuando se lamenta puede haber vidas humanas. Eso es lo que pudo haber ocurrido en Daddy Yankee. Gobernador, puntualmente en el caso del Monumental, del Arengazo, ¿usted siente que estuvo a la altura la autoridad? Yo creo que hubo errores, claramente, tanto de parte del club como de parte de la autoridad y espero, por eso es que cuando se suspendió el partido del domingo, yo no dudé en apoyar esa medida en cuanto no se den las garantías. Ahora, yo estoy porque se realicen partidos de fútbol, aún los de alta complejidad, pero con las medidas correspondientes para evitar cualquier tipo de... ¿Pero qué pasa en el caso de los arengazos? Que no es un partido, que al final es otra convocatoria, son autoconvocatorias en que generalmente la seguridad es mínima. Bueno, pero por lo mismo hay que ver si se autorizan o no. Ya, ahí va la crítica un poco. O sea, si tú no puedes controlar un arengazo de, no sé, 30.000, 40.000 personas, bueno, hay que preguntar si uno tiene que autorizarlo o no. ¿Va a ser autorizado? Oye, lamentablemente en Chile también ha cambiado mucho las circunstancias. Muchas de estas normativas y protocolos eran preestallido social. Entonces, hoy día hay que tener mucho cuidado con qué se autorice, qué no, y qué condiciones se exigen. Yo espero que la autoridad, ya que suspendió el partido el domingo, cosa que yo apoyé, hoy día haya adoptado las medidas, pero insisto, eso le corresponde a la delegación presidencial y esperamos a ver qué pase mañana. Yo espero que sea todo tranquilo. ¿Usted no le hace ruido que sea un partido de alta convocatoria a esa hora? Hemos visto en otras situaciones que ha sido complejo, por ejemplo, el partido de Colo-Colo con River Plate, también el tema de estos grupos, estas avalanchas que se forman en el fútbol ya son prácticamente, son comunes. También pasó en el partido de la Católica con Audax, el último partido en San Carlos de Apoquindo. ¿Teme que ese tipo de situaciones se repitan? ¿Está confirmada la hora? Las siete de la tarde. Es complejo. Espero que vaya asociado de otras medidas de seguridad. ¿Se está privilegiando lo económico a su juicio? No, no tengo los antecedentes. Lamentablemente, André, no tengo los antecedentes. Si uno piensa día de semana, si uno lo pone a las cuatro de la tarde, esas 40.000 personas por un tema laboral va a ir mucho menos. Quizás uno podría pensar que se está privilegiando lo económico. Yo creo que la hora es compleja, para serte franco, pero hay que ver si va asociada o no a otras medidas de seguridad complementarias. Gobernador Claudio Reco, como siempre, un agrado tenerlo aquí en Canal 24 horas. Muchas gracias. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.